¡Hola Gamoncinos! Aquí estamos de nuevo otra vez en otro gameplay de los viernes y además hoy tenemos un juego que es un invitado de honor, de hecho si quieres Dani búscame la carátula que la enseñemos, es Visibashi Special, Visibashi Special es la recopilación de las dos primeras partes de la saga Visibashi que salió en Europa y es una saga bastante curiosa, bastante especial porque es un compendio de minijuegos absurdos sin especial sentido y sin nada de lógica, así que vamos para probar, salió en Playstation 1, ¿vale? y es un juego bastante absurdo, podríamos intentar compararlo con WarioWare o Mario Party pero la verdad es que tiene su propio estilo y se nota, entonces vamos a hacer una cosa, estamos aquí con Eva, con Sara, con Eli y con Alberto, el rey del mundo del homoelotismo y entonces lo que vamos a hacer, ellos realmente no saben qué es lo que va a pasar, no han jugado, no tienen ni idea de cómo va esto, solo tienen mi pequeña explicación que les intentaré dar de cara al minijuego y a partir de ahí se tendrán que mover una pequeña aclaración que vemos aquí como nos dicen para seleccionar entre Super e Hyper Visibashi, es por lo que hemos dicho, porque realmente la versión europea de este juego compilaba otros dos juegos alternativos, por lo tanto realmente lo que estaríamos es escogiendo entre el Visibashi 1 y el Visibashi 2, vamos a empezar por el Super Visibashi o el primer Visibashi, a ver qué es lo que nos ofrece. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien. Hola chicas. Hola, 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 hola. De hecho está Dani por ahí también, saluda Dani. Hola. Bueno, a ver qué estudios has traído hoy. Venga, a ver esta mierda. Visibashi 2gueda. 2gueda. Ajá, todos juntos. 4 jugadores. 4 round running. Sí, porque si no se los enfrenta a vosotros una vez y ya está, 7 rondas. La cantidad de rondas. Irlandón, lo que os salga. Venga, vamos a ver. Vale. Es que es coger personajes. Es decir, que son los personajes típicos de la infancia de un adolescente en Kioto, yo creo que mi vida es el caracol. Caracol. Esa especie de... Caracol borracho. Una criatura. Se lo ha pasado. Eli. Yo es superhéroe. Un traero. Primero. Eli es un traero. No hay que elegir. Es... No hay que elegir. Sara. Yo hago limpio quemado. O Jason Statham feliz. Y... Eva por nobles. Y yo, pues a Jenny D en la cárcel. Y Mr. Monkeys. Bueno, vamos con la primera ronda, a ver quién se enfrenta. Alguien tiene que darle la X. Ah, dale. Bueno. Elisabeth. Vamos a tener aquí a Don Caramar y a Eterhéroe. Bueno chicos, suerte Spray de cucarachas Con los direccionales Seleccionáis la dirección en la que va la mano ¿Vale? O con los R Y con, no sé si es la X o el cuadrado O lo que sea, el círculo Disparáis el spray Hay que matar la mayor cantidad de cucarachas posibles Vale, vale Qué chulo ¿Qué? Esto empieza Venga, vamos Venga chicos, ahí Pero va como un poco borracho Vamos a ver El azul está quedando muy bien Soy yo, soy yo Es que los controles no son tan fácil Y las manos están giran como bien Las manos están un poco borrachas Están como cualquiera un jueves por la noche Vamos a ver Es un poco random Todo esto realmente, nadie controla la mano Pienes que tienes el control Pero nunca ha sido así 13 Eri, es un héroe Eri, es un héroe Señora Veo que a partir de ahora te llamaré Para terminar cucarachas Veamos, vamos a ver la siguiente ronda Hombre, tiene que tocar exactamente Todo lo que hacen, ¿no? Yo soy el dos Mando negro Sí, el uno Apuesto por ese mono Vale, espera Antes de que empiece ¿Quién va a ganar? Yo apuesto por el mono Esa cara No, es Don Nipio Voy a apostar por Sara Don Nipio A ver, dale a alguien a la X y os dan la prueba Empezamos bien Vamos Vale, sigue el ritmo Me explico Hostia, mono Hay un mono Estás en casa Que os da el ritmo ¿Y con qué? ¿Con qué botón? Y a la segunda lo hacéis con la X Y ya hacéis Pero también pone el triángulo Pero aparece un mogollón de botones Porque puede ser cualquiera de ellos, ¿eh? Hola Un solo botón Seguís el ritmo, ¿vale? Pero cualquiera de ellas, ¿no? Sí Vamos Vamos mono No me decepciones ¿Qué le pasa a la X? Y de repente se comen fruta En el ritmo Mientras baila se comen fruta Pero que no digo nada Ay, qué más rápido Que mono se ha vuelto loco Pero, ¿qué le pasa al mono? ¿Qué mierda? Es que no le pillaron Tengo una pequeña ¡Qué fuerte! ¡Mono! Tengo una pequeña observación Aquí la gente no sabía ni lo que estaba haciendo Era teatorio Yo no me he enterado todavía de los juegos, ¿vale? Y lo acabo de escribir Pues estaba claro Había un mono con una pandereta Sí, claro Y tú ponías la ruta mientras bailaba Sí, clarísimo Algo muy coherente en todo esto Es un mono de inicio Sara contra Alberto Esto es el Olimpio, lo sabes Alberto Y lo sabe Acaba con ese Con ese ser ¿Face in which way? A ver Vale Tenéis el primero que diga ¿Cuál es la posición de ese bicho? Es el que gana Como siempre Izquierda Centro Derecha ¿Vale? Este se entiende mejor Tenéis que igualar cuál es la posición El primero que lo diga Gana ¿Ya ha empezado? ¿Ya ganó? No ¿Ves por ejemplo ahí? Ahora Venga 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 Vale Vale No te ha ganado limpio Venga vamos Anda cuño Es que se me ha ido la perona Vamos Como hasta ahora No mierda Eso Pero me mata que Sara ha ido a cogerse de la izquierda un poco ya por repetición No es que sabes lo que me ha pasado que todavía no entiendo los mandos estos A ver Pero yo he salido Pero que Bien, bien Bien, bien Se juega con el mando la telequinesis todavía no sirve ¿Vale? Sí, me cago Izquierda, centro y derecha Vale Vale, este es fácil Bien Este es fácil Vale, es que joder, hasta que los pillo me cuesta ¿Vale? Ya Y... Sí, 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 sí Se ha ido limpio Yo, Dolimpio, de verdad que se jubile ya porque... Sale así, pero... Estaba claro A ver, así está un poco de calmito Oye, vale Y ahora toca ¡Oh! ¡Oh! ¡Duelo inédito! Vamos, mono En la cara de contra Mono y pelero Ultra héroe Ultra, ultra héroe La cara no está completa ¿Qué me estás contando? Por lo tanto, os van a enseñar una cara Y el primero, de nuevo Izquierda, centro, derecha Que escoja la parte que le falta a la cara ¿Es que la derecha y centro? ¿Triángulo, cuadrado? Claro Cuadrado, izquierda, triángulo en medio Y izquierdo, derecha Claro, es que a ver si voy a estar aquí con esto No, no, no Haciendo ridículo ¿Pero por qué travesten al sumo? Eh, por qué tiene... Porque en el fondo tiene un cierto atractivo Más femenino Y a la vez femenino Porque engloba un poco de todo Esos labios pintados de sumo Vamos Nariz de cerdo Yo ni vi en la cárcel Yo ni vi en la cárcel Pero es que... O sea, además tiene como los ojos Cuando se los pones un poco desviados Pero por otra parte Tiene pinta de ser una persona muy afable Eh, yo es que creo que están completando Un Frankenstein de cuerpo de mujer Un Frankenstein sumo Mono, 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 mono Es que tengo que pensar ahí Y los botones de la tiempo nunca En plan de... El triángulo, el triángulo El triángulo Básicamente Venga, veamos ahora Sarsen Venga, round 3 ¿Quién tenemos? Limpio contra Joder Venga No me quiero No me quiero Vamos, Elisabeth Vamos, hiperreal Héroe Vamos, calamar Tú puedes A ver, a ver Que podemos... Dispara el tanque Muy sencillito Con los botones de dirección Giras Y con el botón triángulo disparas Como la azucaracha Madre mía Y... Y el joystick Y hay un triángulo Y con el triángulo aceleras Bueno, bueno Pero que hay que matar a los coches No, que hay que matar al contrario A los coches no Espera, espera Ay, si es que no puedo Aquí no hay amigos, eh No, no, no La verdad que no estoy de pinta No estoy de pinta de a verlo Venga Vamos a ver Elisabeth Ya lo tenéis Ya lo tenéis Pero que hay algo Pero que eso es que se tienen que matar entre ellos Hay un puto edificio O sea Pero moveos Pero moveos Pero moveos Pero que tienes que ir a por la... Que difícil ir a mandar Coge, coge Date la vuelta hacia atrás Pero que ni siquiera va a ser capaz de matarse ¿Qué es esto? Venga, tío, lo fuerte, por favor ¿Qué ha pasao? Bueno, bueno A los puntos A los puntos A los puntos Hostia, es raro porque soy como todos los botones a la E para mover sin ningún tipo de sentido No se interesa, ¿eh? Mi tanque Claro Mi tanque la más potente Esa p*** Esa p*** Esa p*** Esa p*** Esa p*** Esa p*** Dimeción, yo estoy que el que queráis Oye, ¿hay cuatro? Hay tres Pero ¿yo quién soy? Pues no lo sé Hay un tercer personaje Hay una cobaya totalmente rayadisima Pero que es que es la p*** cruceta la p*** cruceta Le da Hay uno rato fantasma ¿Qué le pasa a la azul? ¿Qué le pasa a la azul? ¿Esta? Pero donde estoy yo, t*** Pero será la roja, no? esta ganando un toque de amfetamina pero que ha ganado un indio diga si, diga si Mr. Presidente comunista pero joder vamos a ver, yo pensio que si hola azul pero y el fantasma quien era pero a mi me parece bien lo que has hecho que si no paso por aquí no paso la rata rayacha pero no se sabía que era quien las amigas duelo de alumnas llorando estoy de la risa de la rata esa duelo de alumnas empiezo a pensar que Mr. Proper comunista no esta sonriendo sino que esta haciendo su esfuerzo es mas bien orrea claro, igual esta apretando ahí venga speed pace vale, con el triangulo acelerais y tenéis que esquivar a los coches es un speed run de la Neste de toda la puta vida vamos, vamos venga va acelerar el azul es un poco brusco yo no digo nada el azul es un poco que se quiere sube conmigo que soy yo el de la derecha el de la derecha el de la derecha ah, con el mismo coche porque no se aparta osea espera, espera, espera aparta por favor están empatadísimas están empatadísimas están empatadísimas osea será que los me dios que el de la derecha la derecha ooooh y pecado ooooh 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 hombre veamos quién me oye en el sofá jajaja disputa para ti venga, 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 yo ni vi en la cárcel, tú puedes jajaja pero y los hijos entre los dos personajes lo que saldrían claro, este es muy sencillo solo tenéis que aporrear todo lo que podáis todos los putos botones del mando todo cualquiera los justice como si quieres pero puedes aporrear un único botón como? puedes aporrear un único botón para todos corre, corre vamos Mario Party enséñame lo que sabes vamos hay una hay una pilla ahí una curiosidad se puede llegar a la luna si? si has llegado a la luna vamos soda vamos tu quién eres, de la izquierda si, izquierda ha ganado la derecha ha ganado ya no, 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 no te creas ha ganado el azul ha ganado el azul ha ganado el azul he ganado yo si joli en la cárcel toma el mono ha llegado al espacio que fuerte que fuerte me vale joli sirve en la cárcel señores gracias de nada de nada no se va a destruir mandos no se va a destruir mandos no se va a destruir mandos masita sea si señor si señor bueno esta la cosa de hecho de medallas muy rellida no se va a destruir mandos vamos allá venga venga va los cuñis jajaja vamos venga cuñis venga vamos allá venga vamos allá ponch 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 no vale extensión muy fácil tu mueves con la dirección mueves la manita y con la x seleccionas vale tienes que escribir el resultado antes que el otro ah mi amigo soy de letras aviso soy de letras yo como si lo fuera igual venga vamos venga va 789 eh hay que marcar simplemente los 7, 8, 9 si corre pero porque no se marca jajaja porque no se marca porque no ha llegado venga va venga dime los 7 espérate que no venga hay que demostrar lo que sabemos pero no vamos al barrio un momento que no queda darle al 5 es que no se como se mueve todo jajaja jajaja bien siiii pero tio como lo haces jajaja ese esta trucado ese mando pero que no me puedo mover bien 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 jajaja el mando 1 esta trucado jajaja 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 jaja 10 mia jaja jajaja jajaja no se sumarmed jajaja 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 madrpm c and nintendo onne jajaja jaja Bueno, palizaca Sí, pero palizaca No hay algunos de estos Van muy malos El de Azkahn Tenemos a Eli contra Eva Pero la babosa lleva ya Creo que son tres medidas de oro Que babosa He perdido one game Es que yo soy babosa Babosa caracoliana Vale, esquiva o muere Es muy fácil Con los de dirección Te mueves Y con el círculo saltas Puedes o saltar solo Hacia arriba O saltar hacia los lados Tienes que pelear por tu vida E ir al trabajo Llegar al final, ¿no? Exactamente Joder, joder Círculo ¡Hala! Y ahora el círculo Pero vamos a esquivar esa puta Bien, la babosa Y el cohete Podéis mover para los lados Recordadlo El pollo, el pollo El piquiquiqui Cuidado con el pollo Remata de cabeza Remata de cabeza Bien Las pelotas saltan Las pelotas saltan Las pelotas saltan Nueva frase Oye, en este caso de Breakdown Que yo estaba haciendo Uy, va muy empatado Sí, pero hay uno que ya ha muerto ¿Os ha pasado? Y la otra Ni siquiera han llegado Pero he llegado un poco más Un par de pasos más Ahora que no sabéis lo que he pasado con la puta de verdad Pedro lo hay No, no Es que es complicado Y ha gustado Y ha gustado Y ahí se lo ha gustado Y por ahí llevas tres putas medallas de oro Llevas tres medallas de oro Y no hace nada O sea, estás empatado Y no hace nada 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 Tiene tres medallas y no hace nada Y no hace nada Azul, X, círculo, rojo Y no hay que apuntar, ¿no? No, solo Venga, verde arriba Rojo en la derecha Verde arriba Rojo en la derecha Tú abajo ¿Alguien ha matado a esa pobre chica? Yo, además, me mata la cara de concentración que tiene Sí, porque la cara de concentración que tiene la de verde Tampoco es que... Hombre, claro La de verde va a los tíos Pero al final la asesina Mierda Pero que no para de matar a mujeres Pero bueno, Alberto Que tienes que ir a las mujeres Bueno, bueno He conseguido reventar porque no me ha quedado demasiado claro Pero que quiere ser como yo, ni dejo Pero casi un empate Ahora han quedado en palo Empate ¡Hala! La primera vez empate Bueno Bueno, bueno Yo le estoy destinada ya, pero es que no hay muchas Yo le hice en la cárcel al final Ya vas a ir de la cárcel, eh, que lo sepáis Para mataros a todos Sale aquí, sale aquí Ah, vale Oye, estarán enculando a alguien en la cárcel Es un carabelito Más de uno Yo lo curaría Más de uno Más de uno Más de uno Más de uno Es una especie de camarero Vale, hay alguien que los está matando a todos Y los ha olvidado Sale aquí Está matando a toda su tribu A todos los que puedo El tema es que donde sale Ahora la ha girado un poquito más Uuuh, ¿qué la ha ganado yo? No, no Un grupo de gano 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 ronda me llamaba elisabet sólo en los knc lo sacaron en el caso dice dice mor,awee esta encantando este juego attention me esta encantando este juego hay que hacer, hay que hacer darle al más alto dique el café al más alto el primero que lea al número de dos si los de siempre dice congrejo venga va vale 3 venga joda perdito y tened en cuenta que puntuais el numero que dais que que hacen entonces? ay pues es que creo que hay que dar al mayor no? un poco a ver que mas ostras al lila perdonad venga elisabeth menos 6 menos 6 menos 6 menos 6 que no es que era el nuevo y llego cuando llego al revés pobrecita entre la unión y su parada madre mia me queda un ultimo duelo empate entre las nietos sister quien ganara? ope el comunista un mono lleno de ashter vale que tenemos aqui fijadme lo que es mio vale es muy facil lo unico que tenis que hacer es con los botones de direccion vale con la cruzeta girar en este de tal manera que el coche vaya para abajo y coja la mayor cantidad de estrellas posibles pero es que creo que pillo el argumento del juego verdad? solo tiene una rojita si 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 yo soy el rojo entonces no? si este es el juego que me hubiera matado por hacer es la puta mierda que los wakowski querian hacer con matrix pero hicieron matrix matrix es una version cinematografica de este juego no 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 la dificil en realidad a la hora de jugar pero quien ha extrañado con estrellar el puto coche en una especie de ensalera pero ademas sale la sagrada familia la sagrada familia un puto limpio en action señora es tu golej Bueno, es hora de ver quién es el puto amo Eh, está claro, ¿no? La una, las florecillas esas La florecilla de Anderrar Y luego el mono Elias, que ha dado la última Fernanda de casa, por favor Bueno, bien, bueno, caballero Bueno, chicos, hasta aquí dejamos el gameplay De la primera parte del Visio Asi Vamos con el siguiente Ya le podéis ir dando al like a este y dando al siguiente Porque vamos con el otro Vamos a hacer como, vamos a Vamos a Vamos a ver el Lippert ¿Qué como va esto?